¿Qué tal amigos? Me complace seguir con ustedes en el programa ¿Cómo tecnifico mi finca? En este momento nos encontramos en la finca La Esmeralda, en el municipio de San Roque, Antioquia, en la vereda El Barcino. El día de hoy vamos a ver cómo sembrar los pastos dentro de nuestra finca. Aquí ya empezamos preparando una parte de tierra en la cual ya empezamos rozando, todo lo rozamos y más de eso ya se hizo el proceso de fumigación y de rayado. Ya se fumigó acabando con toda la maleza, con todo lo malo que haya habido dentro del predio y ahorita arrancamos con el proceso ya de rayado para poder empezar a sembrar las semillas del pasto Rodas. Ya ahorita les voy a mostrar cómo empezamos a sembrar el pasto Rodas, para que tengamos muy presente. Mis amigos, en el momento ya en la finca La Esmeralda ya tenemos como tal el establo, ya empezamos a estaconar y alambrar los potreros y ahora vamos a dar el paso siguiente a cómo se siembra el Rodas, el pasto Rodas, el cual es un pasto de corte. Atentos al programa porque recordemos la importancia de cómo tecnifico mi finca. Son varios programas y vamos a ver todo el proceso de la finca La Esmeralda en el municipio de San Roque, Antioquia. Atentos señores, recordemos que estamos sobre los 26 grados centígrados a los 30, 32 grados centígrados. Aquí estamos en el cultivo inicial de Rodas. Aquí don Aníbal está sembrando, él nos va a explicar el día de hoy cómo hizo para preparar el terreno para poder hacer la siembra del pasto Rodas. Así que tengamos muy presentes señores, cómo se inicia el sembrado de pasto Rodas dentro de su finca y así mismo hágalo, hágalo allá en su finca, realícelo. Atentos entonces señores. Don Aníbalo, ¿cómo está? Bien, ¿y usted don Carlos? Bien, gracias a Dios. Don Aníbal, queremos que usted nos cuente cómo usted preparó este terreno para sembrar el pasto Rodas. ¿Qué había aquí antes? Don Carlos, vea, aquí tuve un corte de maíz. Sí señor. Levantó muy bueno, ese corte de maíz lo utilicé para picarle al ganado. Sí. Antes de cortar este corte de maíz, en 20, 25 días antes lo fumigué con veneno randa o pancer. Y ya después de que salió el corte de maíz, estoy rayando para sembrar el pasto Rodas. Excelente. El pasto Rodas se siembra de esta forma. Se raya una zanjita así. Vamos a acostar ya dos cañitas, no muy separadas. Tapamos. Ya cuando esto comienza a reventar por allá, los 20 días, 25 días, vamos a abonar. Por ahí al mes y medio, dos meses, se deshierva, vuelve y se abona y se levanta un corte excelente de pasto. Ok. Más o menos la rotación para el corte cuando esté ya obviamente para cortar, más o menos cuánto sería don Aníbal? Dos metros, dos metros y medio. Ok. ¿Y cuánto más o menos se demoraría para volver a cortar cuando ya corte la primera vez? Como ya el pasto está arraizado, 45, 50 días, está otra vez de verte darle el corte. Ok. ¿Y qué le echas? Abono, cal? Se le echa cal, se le echa abono orgánico y de pronto si uno ve que es como muy débil, entonces le echa un poquitito de química. Muy bien. Encontramos entonces, amigos, una experiencia más. Ahí está sembrando don Aníbal. El pastor Rodas, bien puede don Aníbal, haga el proceder. Entonces miramos las dos, tres cañitas y las echamos sobre ya la tierra rayada y ya viene simplemente la tapada. Miremos que es tierra árida, que tampoco es tierra húmeda, entonces también para que tengamos presente. Lo más importante es arrancar en la siembra, que se demora un poquito más, pero que obviamente ya después es con una rotación de 40, 50 días promedio. ¿Qué iba a decir don Aníbal? Lo que pasa es que el terreno se va así por el verano que tenemos, pero esto cae agüita y queda fresco ahí mismo. Queda fresco. Muy bien. Listo, señores, entonces recuerden, así empezamos el sembrado de pastos Rodas y otros pastos. Así que recordemos, señores, la importancia de administrar sus fincas allá, allá en su finca. Párese la mecedora, párese la maca y empiece a trabajar y administrar su finca con unos buenos pastos. Recordemos que si tenemos muy buenos pastos, vamos a tener muy buenos ejemplares. Si no tenemos pastos y tenemos muy buenos ejemplares, pues obviamente vamos a tener un problema grandísimo en el avance de nuestros ejemplares si no tenemos buenos pastos. De todo depende de la administración de nuestra finca con buenos pastos, señores. Si te gustó este programa, te invitamos a que te suscribas ahí en la campanita. Recuerda que nos puedes buscar en YouTube como ganaría Carlos Mesa, Mesa con Z, y le das a la campanita suscribirse para que te lleguen las notificaciones o los próximos videos. Y más de eso, pues puedes tranquilamente darle un like y compartirlo con tus amigos, amistades y familiares. Dios los bendiga. Bendiciones desde aquí, de San Roque, Antioquia. Bendiciones desde aquí, de San Roque. Bendiciones desde aquí, de San Roque.